Atención, ARMY y amantes del K-Pop de todo el mundo. Hoy nos reunimos con el corazón pesado para compartir una noticia que ha sacudido los cimientos de nuestra comunidad global. Hace apenas unas horas, el mundo del K-Pop y, en particular, los millones de seguidores de BTS, recibieron una noticia que ha dejado a todos con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Nos referimos al fallecimiento de Jan, un pilar fundamental en la comunidad ARMY, quien estaba luchando contra complicaciones de salud muy graves. Para aquellos que tal vez no estén familiarizados, permítanme explicarles quién era Jan y por qué su pérdida es tan profundamente sentida. Jan no era solo otro fan más, era el corazón palpitante detrás de la cuenta de Twitter, ahora conocida como X, a BTS Merch Updates. Desde esta plataforma, se convirtió en los ojos y oídos de ARMY en todo lo relacionado con BTS. ¿Nuevo lanzamiento de álbum? Jan lo sabía primero. ¿Una colaboración inesperada? Jan tenía los detalles. ¿Un nuevo diseño de ARMY BUM, el Ixtric oficial de BTS? Jan lo compartía antes que nadie. Pero la triste realidad nos alcanzó el pasado 18 de mayo. Jan, después de una valiente y dura batalla contra el cáncer, finalmente descansó. La noticia se extendió como un susurro entristecido a través de los rincones digitales donde ARMY se reúne. Twitter, Instagram, foros en línea, todos se llenaron de mensajes de incredulidad, dolor y, sobre todo, gratitud hacia alguien que dio tanto a nuestra comunidad. Jan se unió a ARMY oficialmente en 2016. Para poner esto en perspectiva, 2016 fue un año monumental para BTS. Lanzaron WINS, un álbum que exploró temas profundos como el crecimiento personal y los desafíos de la juventud. Fue el año de Blood, Sweat & Tears, un video musical que fusionó arte, literatura y filosofía de una manera que el K-pop rara vez había visto. Jan estuvo ahí, no solo como espectador, sino como un faro que guiaba a otros ARMY a través de cada teaser, cada teoría, cada emocionante detalle. Pero Arrobat Smerchupdates era más que una cuenta de actualizaciones. Era un espacio de comunidad. Jan no solo compartía información, creaba conversaciones. Cuando BTS lanzó su línea de maquillaje con Vidi Kasmarex, Jan no solo publicó los enlaces de compra, compartió reseñas honestas, consejos de aplicación e incluso organizó sorteos para que ARMY con presupuestos limitados pudieran participar. Cuando la pandemia golpeó y los conciertos se cancelaron, Jan fue de los primeros en compartir información sobre reembolsos y, más importante aún, en crear espacios virtuales donde ARMY pudiera consolar y apoyarse mutuamente. Lo que hacía especial a Jan era su dedicación desinteresada. No buscaba fama personal ni ganancias. Su motivación era pura, un amor profundo por siete chicos de Corea del Sur que estaban cambiando el mundo, un por uno. RM, Jin, Suga, Je-Hope, Jimin, Uwe y Jungkook, cada uno de ellos tenía un lugar especial en el corazón de Jan. Y a través de BTS Merch Updates, Jan se aseguró de que cada ARMY sintiera esa misma conexión. Pero la vida, a veces, tiene planes crueles. En los últimos meses, los tuits de Jan comenzaron a cambiar. Entre actualizaciones sobre el servicio militar de los miembros y emocionantes colaboraciones, aparecían mensajes más personales. Tomaré una pequeña pausa. La salud primero, decía un tuit. Perdón por la demora en las actualizaciones. Los tratamientos son más duros de lo que pensaba, decía otro. ARMY, acostumbrado a recibir noticias de Jan, ahora se unía para enviarle fuerza. La belleza de ARMY se mostró en esos momentos. Fans de todo el mundo, desde Seúl hasta Sao Paulo, desde Nueva York hasta Nueva Delhi, inundaron el timeline de Jan con mensajes de apoyo. Compartían sus propias historias de lucha contra el cáncer, enviaban arte digital con los miembros de BTS rodeando a Jan, e incluso organizaron maratones de streaming dedicados a su recuperación. Era como si la energía sanadora de canciones como Answer, Love Myself y We Are Bulletproof, The Eternal se canalizara directamente hacia Jan. Pero el 18 de mayo, el timeline que una vez estuvo lleno de emocionantes actualizaciones se quedó en silencio. Un mensaje, publicado por un familiar de Jan, rompió la quietud, Jan ha partido para reunirse con las estrellas. Gracias a todos por su amor. En ese momento, ARMY entendió que había perdido no solo a un informante, sino a un amigo, un hermano, una parte vital de su familia global. La reacción fue inmediata y abrumadora. En cuestión de minutos, Rust & Kiss Jin y R.A.P. Jin se convirtieron en tendencias globales en Twitter. Pero estos no eran astacks vacíos, cada tweet era un tributo. Fans compartían capturas de pantalla de sus interacciones con Jan, artistas ARMY creaban conmovedores fanars mostrando a Jan abrazado por los miembros de BTS, y algunos incluso compartían cómo las actualizaciones de Jan los habían llevado a amistades que ahora son su roca durante este duelo. Lo más impactante fueron los mensajes de los propios miembros de BTS. Aunque actualmente están cumpliendo su servicio militar, encontraron formas de hacer llegar sus condolencias. Jimin, a través de un mensaje en Bverse, escribió, A nuestro querido ARMY en el cielo, gracias por cuidarnos siempre. Descansa en paz. RM, conocido por su profundidad lírica, compartió un fragmento de Monschild, No llores porque haya terminado, sonríe porque sucedió. Y V, con su característico corazón, simplemente publicó una foto de un cielo estrellado con la leyenda, Brilla brillante, Jan. La pérdida de Jan es un recordatorio crudo de que ARMY no es solo un fandom, es una familia. En un mundo donde las comunidades en línea a menudo se critican por ser superficiales, ARMY ha demostrado una y otra vez que el amor puede trascender pantallas y fronteras. Jan, desde a BTS Merch Updates, no solo compartía información sobre productos, compartía alegría, emoción y un sentido de pertenencia. Pero en medio del dolor, hay lecciones que aprender. Jan nos enseñó la importancia de la pasión desinteresada, de usar nuestros talentos para elevar a otros. BTS, a través de su música y acciones, nos enseña que incluso en la oscuridad, hay luz. Black Goes On, cantaron durante la pandemia, un mensaje que resuena ahora más que nunca. Así que, mientras la comunidad ARMY se une para decir adiós a Jan, también celebramos su legado. Cada vez que un fan se emocione por un nuevo lanzamiento, cada vez que alguien se sienta menos solo gracias a la comunidad en línea, el espíritu de Jan estará allí. Y cuando BTS regrese de su servicio militar, listos para conquistar escenarios una vez más, sabremos que Jan estará observando, sonriendo, tal vez incluso actualizando a los ángeles sobre el último merch. En conclusión, hoy no solo lloramos una pérdida, celebramos una vida vivida con pasión, dedicación y un amor inquebrantable por siete chicos que han cambiado el mundo. A Jan, nuestro eterno ARMY en el cielo, gracias por cada actualización, cada sonrisa, cada momento de unidad que nos diste. Y a todos los ARMY que leen esto, abracen a sus seres queridos, apoyen a su comunidad y nunca olviden que, como BTS nos ha enseñado, el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Descansa en paz, Jan. ARMY te lleva en el corazón, hoy y siempre. Bora Are. ¡Suscríbete al canal!